comentar con ustedes de esta modalidad de estafa que está captando cada vez más usuarios que vienen siendo engañados. La llaman la modalidad del like porque la policía lo que ha detallado es que consiste en captarlos ustedes a través de mensajes que les envían diciéndole que van a hacer mucho dinero, tan solo dándole likes a diferentes páginas, observando videos, compartiendo videos, realizando aportes y que de esta manera supuestamente van a ganar muchísimo dinero como seis mil soles, tres mil quinientos soles al mes y ya muchas personas son las que se han pedido prestado incluso dinero para caer en esta modalidad, que los captan porque les dicen si vas a trabajar y lo único que tienes que hacer es darle like a diferentes páginas web. Tenemos a continuación las cifras que ha compartido ya la policía nacional al respecto de cuántas víctimas hay hasta el momento porque ya se venía registrando incluso en años anteriores este tipo de estafa a través de redes sociales. Lo tienen ustedes acá en el año dos mil veintidós cuatrocientas noventa y cuatro personas han denunciado que se convirtieron en víctimas de esta modalidad que les ofrecían el trabajo, les decían solo tienes que dar like acá a ciertas páginas, compartir estos videos, realizar los aportes a donde se te solicita y el dinero se va a multiplicar. Esto evidentemente sucedía en los primeros meses para que capten allí el engaño, para que ustedes digan sí, miren cómo se está reproduciendo el dinero y luego simplemente cuando ya realizaban aportes mucho más grandes, dejaban de darles esa supuesta retribución y muchas personas han terminado perdiendo muchísimo dinero. En el dos mil veintitrés, quinientos cuarenta y siete denuncias, en lo que va del año, miren hasta enero de este año hay ya ochenta denuncias. ¿Cuáles son las pérdidas económicas que se han registrado de acuerdo a las denuncias presentadas? Dieciocho millones de soles, imagínense, más de veintinueve millones de soles y hasta enero ya hay cuatro millones de soles que se han ido perdiendo por parte de la totalidad de las víctimas que han caído en esta modalidad de estafa. Seguimos con la siguiente gráfica de esto que están ejecutando muchísimas personas delincuentes. ¿Cómo operan? Atención con el modus operandi de estas bandas. Les envían mensajes de texto o por WhatsApp, que están siendo muy utilizados, y les ofrecen la oportunidad de generar ingresos desde sus casas, ¿no? Le dicen, mira, no vas a tener que salir a trabajar desde tu casa frente a una computadora, vas a poder generar dinero para tu hogar. Pueden usar celular o computadora, que es la otra opción también que le brindan, que desde el teléfono móvil den like ustedes a las páginas. Seguimos con la siguiente gráfica que detalla la modalidad. La tarea incluye, ahí está lo que les indican en este mensaje, ¿no? Tiene que dar like a videos y realizar transferencias bancarias. Videos o páginas de internet, ¿no? Les da like usted, que es lo que supuestamente tienen que realizar como trabajo, pero también realizar transferencias bancarias. Y prometen compensar hasta el 90% de las ganancias. Ustedes dirán, ¿pero cómo la gente cae en esto? Porque al inicio ven su dinero, ¿no? Comienzan dando like a los videos, realizan cierta transferencia y al mismo tiempo, pum, vieron el dinero reproducido. Pero luego, cuando realizan ya transferencias más fuertes o al siguiente mes, ya simplemente comienzan a quedarse con estos montos. Seguimos con más. Vamos con la última gráfica, las recomendaciones. No responder ni interactuar con los mensajes. Recuerden que lo que llega al celular ofreciéndole dinero fácil, siempre se trata de una modalidad de estafa. Si usted no ha buscado el trabajo, ¿por qué creen que estas personas les envían estos mensajes ofreciéndoles este tipo de labor desde la casa? Desconfían de todo lo que les envían, no sólo a través de WhatsApp o mensajes de texto, que es la principal modalidad, sino también a través de redes sociales. Verifique la fuente, no comparta la información personal o financiera, que es una recomendación clave que da la Policía Nacional. Informe y bloquee el número. Lo principal es bloquear, desaparecer el número, porque los mensajes continúan. No sólo te lo envían un día, sino usualmente todos los días de la semana. Y si no responde, siguen insistiendo hasta que usted le dé una leída y decida responder o ingresar a este tipo de supuestos negocios. Informe también a las autoridades, que es lo que han hecho muchísimas personas estafadas, para alertar precisamente de esta modalidad que ya la policía ha denominado tipo, le estafa tipo like, ¿no? Porque consiste precisamente en que la tarea que debe cumplir de casa, que la puede realizar por teléfono celular o por computadora, es darle like a videos. Así que ahí tienen ustedes la información respecto a cuál es la modalidad. Ya está la alerta, no caigan en ninguno de estos tipos de estafa. Los delincuentes se van renovando, van creando diferentes cuentos para seguirle sacando dinero.